Chantilly presenta Consciente a la Familia Hoy, Hot Cakes Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más con ustedes para deleitar a toda la familia En esta ocasión vamos a hacer unos hot cakes, ya saben, muy sencillos los hot cakes Con un toquecito de crema batida Chantilly Bueno, muy fácil, vamos a ponerle, vamos a poner nuestra miel Vamos a poner primero un poquito de miel, vamos a darle más saborcito Vamos a poner un poco de miel Vamos a ponerle nuestra crema batida, ya saben, decorarlo como ustedes quieran Vamos a poner unas Ponerlo aquí y otro aquí abajo, unos chiquitos Y también lo vamos a decorar con fruta, la fruta que ustedes quieran Vamos a poner aquí unos duraznos Sí, a ver qué les parece Vamos a ponerle al final Una vallita Y aquí abajo Sí, al final unas hojitas, unas hojitas para decorar O pueden ponerles ustedes un poco de menta, un poco de hierbabuena Que se pueden comer Pero Como ustedes quieran El chiste es que utilicen los productos Chantilly Son muy ricos, muy fáciles de utilizar Los encuentran en cualquier cadena de supermercado Bueno, recuerden ver nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, la página principal Todo aparece como Grupo Chantilly Y recuerden que con Chantilly, más de lo que te imaginas Los encuentran en cualquier cadena de supermercado